buenas tardes en esta tarde de domingo lo prometido es deuda y como nosotros anunciamos por las redes sociales nosotros hoy como otro rojo pensamos lanzar un nuevo material pero en esta ocasión no quisimos llegar y lanzarlo hicimos un poco integrar y hacerlos participar de lo que fue este material y para eso no se nos ocurrió nada mejor que conversar con el autor material de los hechos acá está daniel sampieri realizador audiovisual y la idea es que podamos conversar un poquito lo puedan conocer un poco más y conversar ahí más o menos de también de lo que fue hacer este material nuevo cuéntanos daniel tú desde hace cuánto tiempo te dedicas a esto de lo audiovisual bueno como abranchado no soy chileno soy argentino y estoy enero del 2019 acá en santiago realizando artísticamente trabajos audiovisuales para los artistas locales bueno eso hace un año y ocho meses estoy acá en santiago que me echan pregunta cómo ha sido o cómo piensas tú que ha sido cómo has vivido tú esta instancia acá en chile pensando en que tú naciste en argentina y te viniste para acá pasó de todo desde encontrarme con gente hermosa hasta con gente no tan hermosa pero desde un pantallazo te diría que muy contento de haber vendido acá tomé una decisión muy afortunada de querer venir a adquirirme acá artísticamente en esta ciudad yo nací en buenos aires me formé como comunicador como organizador en córdova luego viví en mendor y luego acá por ser una ciudad más grande yo calculé que iba a tener más oportunidades se me iban a abrir puertas y efectivamente fácil gracias a esta vinculación año pasado conocí el sur viaje a temuco pura cautín y hasta chiloé haciendo pegas a los vídeos y conectándome con los artistas de esos lugares hasta el año el año pasado hasta antes de la conciencia empecé a trabajar en un sello discográfico como documenta está de santiago pero bueno la contingencia y la pandemia de la mano empezaron a cerrar algunas puertas que se me habían abierto no significa que se cerraran definitivamente pero pero estamos en un stand-by todo nos pasó así que lamentablemente también pasó a mí pero logré reintarme así que pega no me falta realidad pero bueno no de forma más cómoda como que estaba como la realidad me estaba construyendo de lo personal pero sigo estando acá puedo sobrevivir de esto porque estoy sobreviviendo de esto pero mucho orgullo y mucha satisfacción satisfacción que obtengo con ejemplos como este de una entrevista muy rara nunca una banda me dice una entrevista si a nosotros por la vez nos pareció interesante poder tener esta esta oportunidad en verdad que otros proyectos has tenido tú no sé si en chile o con otras bandas un poco para que te conozcan los proyectos artísticos y de comunicación bueno como como se había contado yo me formé en córdoba estudié en la universidad nacional de córdoba y el día de ahí la tecnicatura empecé el trabajo doctor para la facu y también fuera de la cubo la ansiedad me hizo en corto es muy muy difícil porque hay quien tiene mucho tiempo y mucho dinero y la satisfacción no está en plena la mayor parte de las veces entonces empecé a meterme con el rock empecé a conocer de bandas en córdoba mejor me ofreciendo tocatas de bandas emergentes y ahí aprendí a conectarme a conectarme con ellos conocí gente muy muy genial que hoy han crecido y están están tocando en buenos aires ejemplo así que eso me permitió hacer esas conexiones me permitió hacer escuela y también me metí a hacer fotografía y radio empecé a producir río en córdoba militaba para un partido para lista y empecé a trabajar ese partido haciendo radio producir y después pasé a producir a conducir a ser columnista también programas de frecuencia modulada de aire y bueno también producir programas para radios por el año así que aprendí a ser un comunicador en ese sentido en córdoba también estudié diseño gráfico y fundé una revista de rock empecé a tocar escritores fotógrafos inspiradores pero era todo pol no había forma de sacar papel pero ya lo virtual las plataformas de internet empezaron a hacer aje en ese momento y hice una revista virtual que se llama revista rock mental que estuvo unos años activa hasta que bueno el grupo se disolvió pero esta plataforma de disolvió si la quieren entrar la pueden hallar con revista rock mental bueno y eso después cuando ya me fui a mendoza emigrar a mendoza ahí empecé a vivir de esto empecé a cobrar estas cosas y al fin si no fue fácil estuvo mi madre ayudándome mucho pero de un momento mágicamente no mal decir mágicamente en realidad cuando vos enfocas en algo puede quedar pero pero llega empecé a vivir empecé a parar arriendos con las pedas de audiovisual también hice radio en mendoza hasta que se me abrió una puerta en santiago y no la dudé y me crucé y crucé la cuartillera de esta forma llegué a santiago con pecho porque cuando me agarró las ganas de irme a santiago empecé a criticarme con muchas bandas de santiago y logré contarme con justo en conjunto querían dar una torta a un festival en salasta un festival doble de dos días donde tocaban dos bandas humanas y tres bandas un sábado todas querían dar así que paré un preso y ya se ha entrado con vea así que fue vendejo el viaje fue vendejo con eso o sea para un para un artista y un realizador cambiar de estado irse de país y tener esa bendición de que estén confiando en una pega eso es maravilloso y lo voy a agradecer infinitamente en el terreno de lo que es el material que vamos a presentar en un ratito más y nos gustaría saber en qué te inspiraste para tanto para hacer el primer material que fue la herencia como este nuevo que es poderes fácticos sí antes de nada quiero aclarar que el contenido y el argumento conceptual de los videos de la herencia y de poderes prácticos es de terror rojo yo solo fui herramienta técnica que desde lo personal por supuesto aproveché para fluir creativamente pero las ideas son del cliente en este caso de error rojo particularmente lo que me cedió fue que cuando sucedió la contingencia la contingencia en chile muchos amigos me preguntaban si yo estaba viendo a las manifestaciones a documentar siendo audiovisual es una cuestión loca pero realmente no lo sería así Santiago tiene muchos realizadores muy buenos muy admirables y yo no sentí que era mi lucha por más que amé mucho mucho he ido a la plaza de Iná muchas veces y justo me había puesto a paralear de una manera romántica con el estallido social y jugó a mi compañera en ese momento íbamos en la plaza entonces era toda una obra romántica cínica pero yo sentí que ya no era mía y yo solamente vi espectadores de los que iba a documentar pero también sé que nosotros tenemos un corazón documental que hay más en estos tiempos donde virtual te permite ser un comunicador y no de perder que son nocivos y tendenciosos para el programa de turno entonces yo vi que todos los silenos los manifestantes los que iban a ocultar tal como con una cámara con una DOW o con el celular ellos mismos sabían que eran parte de una herramienta de comunicación necesaria y hasta se volvieron subartísticos en ese sentido no solo los documentados sino también las puestas en escena los actores los personajes fueron inventándose en el escenario de teclado que era la plaza de Iná o otras barricadas de autores entonces fue más para mí un espectador y eso y lo también agradezco a la vida haberme traído en estos tiempos a Chile no solo para trabajar sino también para este cambio ocular pero también como realizador por supuesto que tenía unas ganas de ser negativo con la no solo para trabajar ¿no? entonces yo solo esperé que llegue a mí propuestas como en este caso de la banda de Arroz Rojo también hubo propuestas teatrales donde grupos se organizaron grupos de teatro se organizaron para hacer el performance en la plaza y pidieron a mí que vaya a documentarlo y ahí fue cuando atiné como una oportunidad para ser creativo y para plasmar desde mi punto de vista lo mismo que pasó con Teatro Rojo me ha pasado con varias bandas donde también me han pedido plasmar técnicamente y fotográficamente las ideas de sus canciones y de lo que ellos querían también mostrar y comunicar también esa confianza de poder ser una herramienta para ellos como lo ha sido para Terror Rojo y bueno las ideas de los videos de Arroz Rojo como dije al principio son ideas de bandas yo solamente con los filo de editor y de fotógrafo traduje o transformé las ideas de ustedes mismos igual es muy interesante eso que comentáis porque en el fondo claro las bandas podemos tanto por las letras y claro por los videos que uno mismo ve como que tiene tiene ideas pero para mí es clave justamente el cómo esas ideas se pueden conversar y se pueden interpretar y salen digamos este tipo de materiales que además son ultra novedosos también entonces en ese sentido yo al menos rescato y lo que hemos comprado como banda rescatado mucho porque también por lo menos de parte de nosotros son las primeras experiencias también que tenemos en hacer materiales de este tipo y ha sido una muy buena experiencia en realidad en ese sentido sí lo que lo que me pasó fue también en el amor de una situación que fue contra bandas y artistas que ellos no se estaban entrando en el momento y la oportunidad de poder ampliar de forma de comunicación a ver lo que el técnico que tienen construye en ese tiempo porque antes no tenían no eran escuchados porque ahora todo el mundo está pendiente de lo que está sucediendo en Chile las formas en teatro y las canciones que están siendo a la luz pero no fueron compuestas ahora sino que vienen siendo puestas desde años lo que provocó también un entusiasmo estable que ustedes estaban ahora encontrando la oportunidad de ser escuchados si bien como he gritado el supuesto que tengo y días muy similares viniendo del país que también ha peleado contra la derecha militarizada o también militarizada como está sucediendo también en mi país lo que dará entender pero el artista chileno tiene una forma más visceral más con la cuestión de sus tierras, de sus pueblos ordinarios más conectados con eso de lo que yo estoy conectado con mi tierra en Argentina entonces eso me ha hecho también valorar mucho de donde vengo de mi forma de militar que fue en su tiempo y de mi forma de ver el arte como una herramienta de combatir Chile ha mostrado y me ha enseñado también a conectarme con mi con mi pasada latinoamericana como lo soy ¿no? como integrante de Latinoamérica soy y me he hecho enamorarme más de mis posibilidades técnicas para construir junto a otros artistas las herramientas para trabajar culturales bueno está muy bueno eso que estás planteando o sea yo creo que en el fondo es la idea también de la colaboración o sea no hay que olvidar que este tipo de cosas en la práctica son un trabajo interdisciplinario toda la idea de la música, digamos la presentación escénica como eso transformarlo en algo audiovisual entonces son varias formas ya de poder realizar un solo material desde distintos ámbitos entonces para mí eso me parece tremendamente rescatable bueno y ya para cerrar no sé si tienes algunas últimas palabras para plantear no palabras, mandarle un beso a mi hija, a mi hija Irina que seguramente va a ver este video y a mi madre que bueno es más gracia con las cosas tecnológicas pero y son personas que están al otro lado de la cochera pero la energía me acompañan si cumplo un sueño, la cual fuere porque el sueño que voy a cumplir lo voy descubriendo va a ser gracias a ellas así que quiero mandar un beso a ellas a Pina y a mi madre mi madre Cristina gracias gracias